27 llamadas, 9 problemas, te juro que esta situación por dentro me quema y no se que hacer Mensajes de texto, cartas de amor, justificando lo que ha ido de mal en peor y no se que hacer Tengo que entender que te he sido con él, que quizás él te ha dado lo mejor de su ser Y yo sigo aquí, esperando tus besos, yo daría lo que fuera por saber lo que hice mal Y aunque ya es tarde, intentar recuperar Siento aquel deseo por tenerte radioactivo y el querer estar contigo Nos va a matar Nos va a matar Nos va a matar W Yo sigo en este dilema, yo sigo en este dilema Te fuiste con otro y no logro sacarte del sistema Te envío un mensaje y me cambias el tema La situación siento que me quema No logro que fuera por saber lo que hice mal Y aunque ya es tarde, intentar recuperar Siento aquel deseo por tenerte radioactivo y el querer estar contigo Nos va a matar Nos va a matar Yo sé que tú no sientes nada Tu silencio, tu mirada entre la pared y la espada Le dices a la gente que yo te maltrataba Justificando que estás con otro y que me engañabas Pero a Dios nadie lo engaña Mi vida le empañas Creía que eras buena y eres una piraña Quiero sacar este amor de adentro de mis entrañas Yo sigo de rodillas porque la fe mueve montañas Tengo que entender que te has ido con él Que quizás él te ha dado lo mejor de su ser Y yo sigo aquí, esperando tus besos Yo daría lo que fuera por saber lo que hice mal Y aunque ya es tarde, intentar recuperar Siento aquel deseo por tenerte radioactivo Y el querer estar contigo Nos va a matar 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 Gracias.